La resistencia aerodinámica se define como la fuerza que actúa en dirección opuesta al movimiento relativo entre la aeronave y el aire circundante. Esta fuerza se debe a la fricción y a la presión del aire en la superficie de la aeronave, y está directamente relacionada con la velocidad, la forma, el tamaño de la aeronave y principalmente con el levantamiento. Existen dos componentes de la resistencia total, la resistencia inducida y la resistencia parásita. La resistencia inducida es aquella generada debido a la producción de sustentación por parte de las alas de la aeronave. Esta resistencia se debe a la creación de vórtices en el extremo del ala, wind tip vórtices, que aumentan la presión en el extra 2 y disminuyen la presión en el intra 2 del ala. Esto crea una fuerza en sentido opuesto a la sustentación, y es más pronunciada a medida que se aumenta el ángulo de ataque o aumenta la superficie al aire. La resistencia inducida puede dar lugar a turbulencia detrás de la aeronave, lo que es importante considerar para mantener la seguridad y la separación entre aeronaves. La resistencia parásita, por otro lado, es la resistencia que no está relacionada con la producción de sustentación. Incluye dos componentes principales. Resistencia de forma o perfil. Esta resistencia se debe a la forma del fuselaje, alas, superficie de control y otros componentes estructurales de la aeronave. Cuanto más aerodinámicamente limpio sea el diseño de la aeronave, menor será la resistencia de forma. Resistencia de superficie o fricción. Esta resistencia se debe a la fricción del aire sobre la superficie de la aeronave. Depende del área frontal de la aeronave y de la rugosidad de la superficie. La reducción de la resistencia de superficie se logra mediante la aplicación de materiales y recubrimientos aerodinámicos. La resistencia parásita está presente en todas las fases del vuelo, y no varía directamente con la sustentación. Existe una relación inversa entre el levantamiento y la resistencia parásita. Conforme una aeronave genera más levantamiento, como durante el despegue y el ascenso, experimenta una mayor resistencia parásita debido al aumento en la velocidad y la exposición frontal. Sin embargo, durante el vuelo de crucero, las aeronaves encuentran un equilibrio entre el levantamiento necesario y la resistencia parásita. Este punto es estudiado por diseñadores de la aeronave y reportado en los manuales de operación para lograr la máxima eficiencia. La eficiencia en vuelo se logra al minimizar la resistencia total, que es la suma de la resistencia inducida y la resistencia parásita. Esto se traduce en un menor consumo de combustible y un mayor alcance para la aeronave. El diseño de las aeronaves busca reducir la resistencia parásita a través de perfiles aerodinámicos avanzados y materiales eficientes. La envergadura y el diseño de las alas se optimizan para equilibrar la resistencia inducida y maximizar la eficiencia. Es uno de los factores más significativos que afectan en el consumo de combustible de una aeronave. Cuanto mayor sea la resistencia, más energía se requiere para superarla y mantener una velocidad de vuelo constante. Reducir la resistencia es fundamental para mejorar la eficiencia del combustible y aumentar el alcance de la aeronave. La resistencia limita la velocidad máxima y el alcance de una aeronave. Para lograr velocidades más altas y mayores distancias en vuelo, es esencial minimizar la resistencia. Esto es particularmente importante en la aviación comercial y militar. La resistencia también afecta la estabilidad y el control de una aeronave. Cambios en la resistencia, como durante las maniobras de aterrizaje o despegue, pueden influir en la actitud de la aeronave y requerir ajustes en los sistemas de control. Los diseñadores de aeronaves deben considerar cuidadosamente la forma y la superficie de la aeronave para reducir la resistencia al mínimo. Esto incluye la elección de perfiles aerodinámicos, la reducción de las rugosidades y la optimización de la forma de la aeronave. La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento. ¡Gracias!